La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se pronunció respecto a los hechos violentos ocurridos en el Estadio Corregidora y confirmó que ninguna persona murió debido a lo ocurrido. Dicha información la dio a conocer Ricardo Mejía Verdeja durante la conferencia matutina de este lunes, quien aseguró que está en comunicación constante con el gobierno de Querétaro encabezado por Mauricio Curi. El subsecretario de Seguridad Pública puntualizó que hay tres heridos graves, 10 delicados pero estables y otros tantos más para un total de 25 personas hospitalizadas. De igual manera, Mejía Verdeja señaló que los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora es un tema que corresponde a los policías preventivos y de seguridad en el estadio. Además, indicó que se requirió el apoyo de la Guardia Nacional para resguardar el trayecto de la porra del Atlas.